... Bienvenidos señores, la actualidad sigue candente, ahora sí, además con información que vamos a analizar, se está dando por hecho la celebración ya de las nuevas elecciones el próximo 26 de junio, salvo sorpresa de última hora. ¿Qué tendría cabida o no? Se lo vamos a explicar. Ese y otros muchos temas que les avanzamos en sumario. Adelante. Hacía semanas que el relato político había perdido ritmo y se había instalado en capítulos repetitivos, caracterizados por la pasividad y resignación de algunos de sus protagonistas, en contraposición con los intentos a la desesperada de otros personajes de la novela. Un libro abandonado hasta el martes. Ese día amaneció con la teatralización de un acuerdo de última hora. Una posibilidad que se desvaneció cuando todos los actores se comportaron como estos meses atrás. Rivera dijo que los consensos están bien. Iglesias, que Pedro Sánchez está en una jaula y a su vez, el líder del PSOE se mostró todavía sorprendido por el rechazo de Iglesias. Al borde de la convocatoria de unas nuevas elecciones, el futuro político del país se presenta incierto. Los españoles empiezan a tomar posición alineándose con pequeñas variaciones que podrían acabar siendo decisivas, pero que de momento muestran un panorama similar al de los pasados comicios. El último movimiento, que apunta la coalición Podemos-Incierto Unida, ofrece pocas perspectivas. Salvo milagro, no sería suficiente para que la formación liderada por Pablo Iglesias ejerciera el sorpaso al PSOE, al menos el número de escaños. Los cambios más trascendentales se registrarían en los partidos emergentes, beneficiando a Ciudadanos y penalizando a Podemos, en tanto que las dos formaciones históricas, PP y PSOE, apenas se moverían de las casillas de partido. Ciudadanos intentó al principio cobrar todas las asignaciones económicas que los ayuntamientos conceden a sus equipos de concejales para gastos de funcionamiento a nombre y con la identidad fiscal no de cada uno de estos grupos municipales, que es la forma correcta de hacerlo, sino del propio partido. Así se desprende de un correo interno al que ha tenido acceso el diario La Raza. La primera causa judicial contra los líderes de manos limpias, la apropiación indebida de más de 100.000 euros de una cuenta del sindicato, sigue adelante. Así lo ha decidido el titular del juzgado de instrucción número 18 de Madrid, que ha rechazado la petición de archivo presentada por la letrada Virginia López Negrete. Tanto ella como el líder del sindicato, Miguel Bernard, están imputados tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. El juez que sustituyó a Victoria Rosel ha enviado al Tribunal Supremo un demoledor informe sobre la actuación de hoy la diputada de Podemos en una investigación relacionada con su pareja sentimental. Se trata del informe clave con el que el Supremo debe decidir ahora si abre o no una causa penal contra Rosel. La presencia de Arnaldo Otegi esta semana en el Parlamento Europeo está despertando numerosas críticas. El dirigente Aberchale ha sido invitado por Izquierda Unida y por Podemos a Bruselas. El objetivo es asistir esta semana a una reunión con los miembros del grupo Alianza Libre Europea. Una circunstancia que el gobierno interpreta como un intento de blanquear la imagen de Otegi en toda Europa. La senda de reducción del déficit que se ha marcado el gobierno exige más ajustes. El Ejecutivo ha anunciado un recorte en la Administración Central de 2.000 millones que a falta de medidas en seguridad social y ayuntamientos tendrán que salir de las comunidades autónomas. Por otro lado, la Comisión Europea mantiene bloqueados 1.122 millones de euros en subvenciones a nuestro país. Todo tras detectar graves deficiencias e irregularidades en el control que realizaron los organismos que gestionan este tipo de proyectos. España tiene ahora un año para recuperar 1.100 millones en ayudas. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en el Sactuarito. Comenzamos, señores, compañeros. Bienvenidos todos. Fernando Torres, ¿cómo estás? César García de la Cruz, un placer. Pablo Corrales, ¿cómo estás? Y Antonilla, bienvenido también. De nuevo por aquí. Desde luego, que os echábamos de menos algunos. Al igual que echábamos de menos acción. Tenéis que reconocer que la pasividad ha marcado parte del calendario de negociaciones políticas en las últimas semanas, casi que en los últimos meses, desde el pasado mes de diciembre, fecha en la que se celebraron las elecciones generales. Pues bien, tras la última ronda de consultas, como saben, convocada y celebrada por Su Majestad el Rey esta misma semana, lunes y martes, en principio, se tiene previsto disolver las cortes y convocar nuevas elecciones. El Rey Felipe VI ha constatado que no hay ningún candidato a la presidencia del Gobierno con suficientes apoyos. Ante la falta de acuerdos, España afronta ahora el camino de unas nuevas elecciones. Al Rey, seguramente, como a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país, le hubiera gustado que, aunque complejo, aunque difícil, todo este proceso hubiera concluido teniendo un gobierno. Tras el fracaso de las negociaciones, el propio presidente del Congreso ha asumido que volver a las urnas pueda cabrear a la ciudadanía. Hay quien ha intentado acuerdos, otros no lo han intentado, otros lo han puesto más trabas y no ha sido posible. Esto que genera en la ciudadanía, seguramente frustración y cabreo. Algo que para el presidente del Gobierno en funciones es mejor que cualquier otro gobierno del PSOE. Hubiera sido muchísimo peor que si hubiera conformado cualquiera de los gobiernos que anduvieron circulando por ahí a lo largo de estos meses. Eso hubiera sido muchísimo peor para España y para los españoles. Por tanto, una vez más, los españoles son los que tienen la última palabra. El líder socialista ha apostado por repetir en las próximas listas con el mismo programa electoral del 20 de diciembre. Mi voluntad permanece firme e inalterable. El cambio se aplaza dos meses, pero el cambio llegará. Un cambio sensato, un cambio progresista, el cambio que merecen los españoles y las españolas. Según las previsiones constitucionales, el Rey firmará el próximo día 3 de mayo el decreto de disolución de las Cortes Generales y se convocarán las elecciones para el 26 de junio. Luego nuestros compañeros contertulios les explicarán con más detalle, pero hasta el próximo 3 de mayo todo podría pasar. En principio no hay un candidato designado, por tanto se dan por ciertas las nuevas elecciones para el 26 de junio. Claro que si hubiera alguna sorpresa in extremis de diálogo entre las formaciones y un perfil de acuerdo, pues lo cierto es que no estaría todo perdido o ganado, según para quién. Lo cierto es que también los partidos dan por hechas esas elecciones para dentro de dos meses. Ya están en ello. Después de que el Rey no propusiera ningún candidato, ya todos piensan en las elecciones del 26 de junio, aunque antes de que lleguen el presidente del Congreso ha querido valorar positivamente el trabajo de los grupos durante estos últimos cuatro meses. Que en una situación inédita hayamos sido capaces de, no solo de seguir precedentes parlamentarios, sino de crear precedentes que pueden servir para legislaturas posteriores. El que hayamos sido capaces de debatir y discutir mucho, pero también de acordar, demostrando que es posible el acuerdo entre diferentes. Mariano Rajoy, por su parte, ha mostrado su resignación con volver a las urnas. Eso sí, considera que es mejor que un gobierno a la valenciana. Es mejor repetir elecciones que un gobierno a la valenciana como el que pretendían algunos en nuestro país. Pedro Sánchez ha confesado que se equivocó en llamar indecente a Mariano Rajoy, aunque sigue pensando que este no debería presentarse a los comicios. Me equivoqué en la forma, pero no me equivoqué en el fondo. Que en las próximas elecciones del 26 de junio también los españoles estamos llamados y convocados a que el Partido Popular y Mariano Rajoy asuman sus responsabilidades políticas. También Albert Rivera ha hablado sobre el 26J. El líder de Ciudadanos ha propuesto enviar un mailing único de todos los partidos y así ahorrar millones de euros. Actualmente el gasto que se puede alcanzar por mailing de los partidos es hasta de 30 millones de euros. Ciudadanos propone reducirlo a un solo envío que supondría 5 millones de euros, 25 millones de ahorros. Desde Podemos también miran el futuro y no descartan nada en las negociaciones con Izquierda Unida. Vamos a mantener el acuerdo con toda la prudencia posible para intentar que llegue a buen puerto, porque somos prudentes y porque podría frustrarse. Podemos también ha confirmado que cuenta con Victoria Rosel en las listas, pese a estar investigada por el Tribunal Supremo. A todo esto que piensan los ciudadanos, ¿qué es lo que quieren los españoles? ¿Qué esperan de esas nuevas elecciones si llegan a celebrarse? Han pasado más de cuatro meses desde las elecciones generales del 20 de diciembre e inevitablemente, tras la incapacidad de los partidos para pactar, se ha desembocado en unas nuevas elecciones generales que se celebrarán el 26 de junio. Una situación inédita en nuestra historia democrática y que a la mayoría de los ciudadanos les produce enojo. Esto es un fracaso por la clase política en todos en general. A día de hoy es lo mejor, porque si no vamos a llegar por lo menos a un acuerdo, al menos a lo mejor con todas las reuniones que ha habido, la ciudadanía puede cambiar de opinión y a lo mejor así sí que llegamos a un acuerdo. Con esta gente que tenemos será algo de esperar. Esto no piensan en el país, esto piensan en ellos mismos. Por otra parte, los ciudadanos piden una campaña electoral más corta y austera y es que se estima que los partidos destinarán 135 millones de euros del presupuesto público. Pues me parece mal, lo podrían gastar en otras cosas, que es más necesario. Tienen que hacer unas elecciones más baratitas y que sean más ajustables a la realidad, porque lo estamos pasando muy mal. Las reuniones que ha habido han sido una nueva campaña, no hace falta que sea tan extensa como antes. Muy mal, o sea, si no tenemos dinero y encima volvemos otra vez a las elecciones, a más gasto. Una segunda vuelta que puede traer consigo una gran abstención. Pues no lo sé, lo estoy pensando todavía, porque estoy un poco cansado de la política. Y ahí es donde está la frustración y está todo. Y dice, ¿para qué voy a votar? Si no va a servir de nada. Yo me lo estoy pensando si voy a ir o no. Esta vez ya no. ¿Para qué? Si votas a uno y hace pactos con otro, ¿para qué valen los votos? Quedan dos meses para volver a las urnas. Sin embargo, los hundeos reflejan un resultado muy similar al de las pasadas elecciones del 20 de diciembre. Quédense en la memoria y vosotros, compañeros, con ese aspecto que luego desarrollaremos. El coste económico no es el mayor precio que vamos a pagar, sin duda, en nuestra democracia, por tener que repetir por primera vez en nuestra historia más reciente unas elecciones. Pero también hay un precio, lógicamente material, que en estos momentos en los que estamos viviendo, pues sin duda preocupa, preocupa también a los ciudadanos. Luego les vamos a dar más información al respecto. Pero yo introducí a estos vídeos haciendo ya un matiz que quizá muchos hasta desconocen. Todo se ha dado por cerrado. Tenemos incluso abogados que desde el punto de vista legal y de procedimiento nos pueden explicar, decía, se ha dado por hecho, que ya el camino está recorrido, el plazo cerrado y que, por tanto, las elecciones generales son irrevocables. ¿El hecho de que ahora mismo el rey no haya designado a un candidato, quiere decir que no pueda hacerlo hasta que cumpla el plazo estimado, por cierto, recordemos que quedan unos días, hasta el 3 de mayo? Pablo, empezamos contigo, si quieres. Sí, bueno, en principio no. En principio, además, se da la paradoja, bueno, la paradoja, la primera ocasión en la historia de la democracia en España, que va a ser el rey quien disuelva las cortes. Antes lo hacía el presidente de gobierno en funciones. Ahora va a ser el rey el que disuelve las cortes, va a convocar nuevas elecciones, porque el presidente de gobierno está en funciones, no es presidente del gobierno. Por lo tanto, se puede dar hasta el día 3 de mayo, que es el último día en el que se podría cumplir la previsión de los 50 días que prevé la Constitución para la convocatoria de elecciones en el domingo 26 de junio. Se puede dar cualquier cosa. No es lo lógico, no es lo normal. Hemos visto que no existe... Bueno, perdón, pero algo de lo que está ocurriendo es lógico y normal, que es decir, ya tenemos que analizar desde otro plano, que desde luego no es la lógica y desgraciadamente no debería ser la normalidad. Pero existe la posibilidad, sí. La posibilidad existe, no es probable. Pero la posibilidad existe, evidentemente, en cualquier momento. El rey no decide, el rey no tiene competencias para decidir sobre este concepto. Si hay un acuerdo, se le notificará, entiendo, al presidente del Congreso. El presidente del Congreso notificará a su majestad y su majestad convocará, no sé si una nueva ronda express o directamente propondrá al Congreso ese candidato, se convocará a un pleno de urgencia y habrá una votación de investidura, que tiene que pasar el plazo correspondiente entre una y la otra, pero estamos a tiempo todavía, hoy que se está grabando el programa, estamos todavía a tiempo de que eso ocurra. ¿Es lógico? ¿Es previsible? No es previsible. ¿Es posible? Sí, es posible. Una vez más, perdón, Antonio, voy a hacer un matiz de fechas, porque si no nuestros espectadores pueden incurrir en confusión. Decía que nuevamente vamos a vivir una semana de vértigo en esa actualidad también, porque nosotros estamos grabando en falso directo, es decir, sin modificación alguna y tan solo dos horas antes de la primera emisión del programa, pero es cierto que lo grabamos el día 28 de abril. Quiere decirse que hasta el próximo, esa actualidad, ya vamos a llegar a la fecha que estamos comentando y que finaliza el plazo. Es decir, hoy les estamos diciendo que no hay acuerdo y que en principio nos vamos a nuevas elecciones, pero puede ocurrir que volvamos la próxima semana diciendo tenemos un gobierno. Perfectamente, porque incluso se puede habilitar en el Congreso como hábil sábado o domingo, con lo cual a fecha de hoy estaríamos en plazo. De todas maneras, hay algunos analistas que incluso, y voy contigo, Antonio, seguirían apostando. Yo sé de un compañero que incluso se ha jugado siete comidas, Carlos, que lo empiezas a tener mal, pero que él podría afirmar que esto estaba planificado y que íbamos a vivir lo mismo que las elecciones en Cataluña, que fue el día último, en la última hora de cumplimiento del plazo, cuando se comunicó una decisión y un acuerdo. ¿Qué pensáis? Yo creo que no da tiempo a ir a Lourdes para que se produzca el milagro. ¿Milagro o estrategia, Antonio? No, no, ni estrategia ni nada. A mí lo que me parece, el titular de un periódico que dijo que los partidos tenían impotencia para generar un gobierno, bueno, sí, si han tenido durante meses impotencia para generar un gobierno, mal ha de ser que en tres días tengan una erección para poder engendrarlo. Yo no creo en los partidos, no creo en la política, que es el arte de lo posible, pero yo creo que han demostrado todos que sus egos están por encima de lo posible y que en vez de pensar en el bien de la nación, han pensado en los intereses de los sindicatos de cada uno de los partidos, a mi modo de ver, a mí me ha parecido muy mal que en un sentido o en otro, me da igual, no hayan sido capaces de aunar fuerzas para formar un gobierno en España. Y ya digo que me da igual que sea en una línea o en otra, pero los españoles creo que les mandataron para que llegaran a un acuerdo, no para que se miren el ombligo y se toquen las gonadillas. Oye, es que está sembrado, Antonio, me vais a permitir, de hecho, compañeros, que lo cuente tal cual y sin restar rigor y seriedad al tema. La cuestión tiene muy poca gracia, lo que pasa es que a veces hay que tomarse las cosas con esa clave de humor y nuestro compañero catedrático en lengua y literatura como gran conocedor y excelente en el manejo de los términos, pues ya ha hecho su broma con respecto al titular al que se refería, que es del país y que luego vamos a leer, que efectivamente habría portada hablando de los partidos impotentes y, por tanto, de ahí la convocatoria de las nuevas erecciones, decía Antoni Llant. Que Antonio maneja muy bien la lengua. Bueno. A lo mejor hay... En vuestra vista profesional, yo le alabo y sigo. Y el idioma. Bueno, vamos a centrarnos y aunque estamos utilizando términos absolutamente correctos... Por supuesto, y sin ganar de lo que queremos ofrecer a nadie y que nadie se moleste. Bueno, compartís, yo creo que también, y ahora volvemos ya, por favor, al rigor. Dice Antonio, yo creo que he compartido por muchos, que la mayor parte de los ciudadanos sienten indignación, fraude, decepción, enfado, rabia. Normal. Si es que además, siguiendo, sin hacer gracia de ningún tipo, por supuesto, pero en la línea de Antonio, el ayuntamiento de los partidos no ha podido ser naturales, ha querido hacer un gobierno probeta. Y no ha dado resultado. Y estoy de acuerdo con Pablo. Pablo lo ha definido muy bien. Es posible, pero ya no es probable. Porque efectivamente, si después de cuatro meses han sido incapaces de llegar a algún tipo de acuerdo, pues lógicamente... Y además, eso movido por una cosa, porque todos están como locos por pillar cacho. Pues llegar a la Moncloa. Pero quizás esa pueda ser la clave. Vamos a ponernos, ya que la política dicen que es el arte de lo posible, nuestra política actual ahora mismo sería el arte de lo casi imposible. Vamos a intentar analizar desde ese plano de lo absolutamente imprevisible, de lo ilógico, de lo incomprensible y de lo no esperado. Yo creo que todo lo que está ocurriendo ahora mismo estaría en esa dimensión. Yo hablaba de estrategia, le preguntaba a Antonio, si realmente esto es lo que hay o puede ser parte de la maniobra de aquellos que saben que ahora o nunca. Es decir, que o consiguen alzarse con cierto poder antes de las nuevas elecciones o que de llegar a convocarse han perdido todas las opciones. Pero no vemos que entre ellos se están negociando. Es decir, puede sí ser una estrategia, como seguro algunos analistas, si estuviera Carlos Cue seguiría defendiéndolo, puede ser esa estrategia de negociación entre ellos, incluso dejar que esta última ronda fuera no fructífera, apurar hasta el minuto y cualquiera, pensemos en los dos actores principales, que son los que se han posicionado como antagónicos, no han llegado a acuerdo, el Partido Socialista y Podemos, pero que saben que en los dos casos, y sobre todo Podemos, se están jugando mucho. Que la noche antes digan, bueno, aquí todo por perdido, si hay nuevas elecciones, aunque sea en este momento y aceptando las condiciones del que no haya aflojado en esas negociaciones, hay acuerdo y vamos para adelante. La estrategia de Podemos ha sido negar esta última opción, porque cree, piensa... Que así se vería el Partido Socialista. Y que en las próximas elecciones del 26 de junio, piensa que puede dar un buen golpe al Partido Socialista e incluso puede pensar en adelantarle. Pero entonces es cierto, y pensáis que sí están ya en nuevas elecciones... Yo creo que lo están haciendo como pura estrategia, política. La alianza lógica, digamos, por una buena parte del establishment, que era PP, PSOE, la negó en el primer momento Pedro Sánchez y ya ha sido imposible. Y la última declaración de Pedro Sánchez, cuando dice me equivoqué en eso que ha dicho, en esa declaración, cuando le dijo a Rajoy tal cosa, a mi modo de ver lo que está habiendo ya como estrategia, es abrir la puerta, dado que las circunstancias no van a cambiar demasiado y que posiblemente Podemos siga adelantando, creo que la estrategia se abre a un futuro arreglo arreglo entre lo que sería PP y PSOE con Ciudadanos de Visagrán. La máxima que han negado desde el principio. No es que ahora ha sido imposible la de izquierdas por una sola razón, a mi modo de ver. Y es que si aceptaba cualquier teoría de lo que proponía Podemos, casi todo, lo único que no se aceptaba era sentar un Podemita en el Consejo de Ministros. Y por eso no ha podido haber gobierno de condición. Había otro nombre que también chocaba, el de Rajoy como candidato. Bueno, eso es que eso estaba negado desde el principio. Claro. Bueno, hablabais de titulares, nos hacíamos eco del del país, que decía exactamente la impotencia de los partidos lleva a los españoles a las urnas. Quiero también refrescarles algunas otras frases de los principales diarios en portada. ABC, fracaso de la política, espectáculo. El mundo, fracaso político. La razón, 26J, segunda vuelta. Para la vanguardia, su frase era el fracaso de los partidos a boca a una inédita repetición electoral. ¿Cuál sería tu titular, César? Por cierto, dando o no por hecho esas elecciones en junio. Yo lo di por hecho ya. Por favor. Yo las elecciones de junio creo que son impeminables ya. No hay tiempo y además sería sinceramente vergonzoso que un partido serio como pueda ser el Partido Socialista, si es que entra en razón nuevamente, firme un papelito como el que presentaba el otro día el señor este de Compromís ante el rey, que ya lleva tres folios, le dice aquí está. Y para colmo, el señor Sánchez, en vez de mantenerse al margen, dice que de esos 30 puntos que hay, 26 o 27 estamos de acuerdo con ello. El martes, segundo día de esa ronda de consultas, al menos fue emocionante. Coincidiréis conmigo. Sí, bueno. Desde esa actitud ya en acción de Compromís, todo podía ocurrir en esa tarde. Sí, pero bueno, era el momento ya de salir en la foto, de hacer un poco el paripé y este señor de Compromís no es la primera vez que lo hace. Ya es habitual que este hombre para ganar un poquito de tiempo en las cámaras de televisión, pues diga una chorra de ese tipo. Lo que era imprevisible es que alguien pudiera analizar ese documento de tres folios, como hizo el señor Pedro Sánchez. Yo quería matizar una cosa y es que sí que es cierto que va a haber nuevas elecciones, sí que es cierto que los partidos políticos no se han puesto de acuerdo, pero sí que es cierto y sería no justo decirlo, y es que el único partido que al final acertó en la predilección fue el señor Rajoy, con el Partido Popular, que dijo al día siguiente a las elecciones, majestad, yo no puedo cumplir, yo no puedo presentarme porque no tengo apoyo suficiente. Por lo tanto, el mensaje era más o menos, no perdamos el tiempo, vamos para adelante, porque si no al final nos vamos a equivocar. Y de hecho, ya no es el costo electoral, que es una pasta, ¿no? Si no es el costo de tiempo que hemos perdido para ver a un partido socialista con una tradición democrática bastante extensa, intentar pactar a costa de cualquiera, a costa de cualquier cosa, con el señor de Podemos. Vamos a intentar ser breves porque tengo preguntas concretas que me gustaría que respondierais. Vamos a extender en el segundo bloque del programa un poquito más el tema, que creo que la importancia del mismo y la emoción que sentimos ante lo que pueda pasar, y lo califico de emoción por no utilizar calificativos menos positivos, pero se están buscando culpables. Todos los partidos tratan de asignar responsables ante el fracaso de no lograr investir a un presidente. ¿Para vosotros, quiénes han sido el choque para no lograr ese acuerdo? El primer culpable mayor ha sido el señor Pedro Sánchez, que niega a la mayor, que es pactar o intentar hablar con el Partido Popular. O sea, un partido con 7 millones y pico de votos, con una mayoría de 30 por encima del PSOE, le dice que no habla con él. Lo cierto es que para el Partido Socialista es el Partido Popular, para el Partido Popular es el Partido Socialista que no quería hablar, pero sin embargo, para Ciudadanos los culpables son Partido Socialista y Podemos, y para Podemos los culpables son todos menos ellos. Al final, todos han sido bloqueo... Lo que cualquier ciudadano de la calle siente es vergüenza e indignación. Es decir, no se puede consentir que a estas alturas de la película se utilice no ya solo la Casa Real, que está por encima de todo este juego, sino las instituciones del Estado para, a dos minutos antes de la rueda de prensa o de la entrevista con su majestad, hacer un planteamiento que tiene 30 puntos, pero puede haber tenido 3.000 o 3, porque son frases hechas, son construcciones abstractas, son construcciones en las que cualquier persona de bien puede estar de acuerdo, no tiene por qué ser ni de izquierda ni de derecha, simplemente hay 4 o 5 cuestiones, como es la derogación del 135 de la Constitución o la derogación de las reformas laborales de 2010-2012, y otro más en el que además el Partido Socialista dijo que no estaba de acuerdo, pero es que si analizáis la propuesta del señor Valdobí, es que había cuestiones de compromiso, había cuestiones como la paridad absoluta en todas las instituciones. ¿Alguien se ha parado a pensar quiénes formaban los grupos de negociación entre el PSOE, Podemos, Ciudadanos? ¿Alguien ha analizado la paridad de esas comisiones de negociación? Es absurdo, había dos, de nueve, dos chicas, dos mujeres. Tratamos de dar respuesta a ese interrogante, además de a muchos otros, queda pendiente también el análisis, el coste económico de celebrar nuevas elecciones, pero a la vuelta de publicidad. ¡Gracias!